y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la finalización del canje de fichas de intercambio foot vamos a cambiar las últimas que tenemos logramos sacar con este sería el tercer tres canje con las 24 fichas intercambiamos 17 en ávila tenés el vídeo programa en el canal también intercambiamos 5 pack ultimate y en este último vídeo programa vamos a sacar el último premio a ver qué nos toca a ver si tenemos suerte la verdad que bastante conforme con lo que me tomó a la vida era obvio que nos tocaba una sola carta que era ávila y estoy conforme con la carta y con el último pack ultimate también me tocó un caminante y varias cartas solamente 5 a la basura vamos a ver qué suerte tenemos con este último desafíos va a ser este es el último vídeo venimos de semanas y semanas subiendo vídeos con este contenido de las fichas foot así que chicos le vamos a dar otra opción enviar y entonces te voy a decir que para que de jugadores especiales canje dos fichas de intercambio su completado muchachos completado por son con que nos da un pack de jugadores especiales y entregó siete suscríbete al canal esta es tu oportunidad de hacerlo darle like al vídeo sugerir de amigos suscribirte a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game sube un vídeo programa y te voy a pedir que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de jugadores especiales que contiene 12 jugadores todos de oro todos especiales con uno solito especial de glv de 83 más garantizado sea un caminante así lo más te lo digo sea un caminante y si no que sea un panel y que sea lo que yo quiera a la cuenta de 1 2 3 sobre final programa final del cumpleaños fútbol ya no vamos a subir más es un panel es de alemania los sens nos tocó 10 me va a venir a casi me va a tocar el timbre porque mil veces bueno estoy todo repetido es que tenemos muchas cartas ese es el tema bueno muchísimas cartas tienes encore games por ahora a este momento estaríamos tirando la basura al bote de basura 7 a ver cuánto se la gocen de cabeza la basura porque la debo tener mil veces si de cabeza una y simón a la basura final también bueno fortunis también manteca martínez también el oficial sur también y si me hará para vender uno solito si me hará si está bien porque tiene un hermano es igual es un clon así que bueno de todas las perdimos 6 más o menos pero bueno es algo lógico porque yo sé que tengo muchas pero muchas cartas en este momento el momento para para mí en lo personal el momento de hacer de hacer desafíos de la creación en cantidad siempre suben un montón que suban nomás porque tenemos cartas para afrontar esos desafíos esa es la idea o si me suben un lindo a ver vamos a probar suerte aquí esto lo hacemos a modo de ya para este vídeo programa flash no toca nada 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 chicos pero bueno es la finalización del del la finalización de este desafío la verdad que la pasé muy bueno pero si el desafío estuvo muy lindo hicimos muchas vistas en muchos comentarios y quería agradecer por por todos esos like por todos ese tiempo también que ustedes dedican al canal y fue un lindo evento este cumpleaños food que llega a su final ahora ya tenemos ya arrancamos con las cartas de final fantasy de fantasy full foot las cartas de fantasy foot así que bueno a partir ya de mañana empezamos a subir contenido ya subí un vídeo pero vamos a subir más contenido sobre ese nuevo evento chicos este ha sido el vídeo el tercer vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo mi amigo y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa y y